Vuelve otra vez Y se nota en tu voz que le pides a Dios que él también te perdone Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? Seguro que sin cariño Pobre de mí, pobre de mí ¿Cuántas veces te oí sin piedad repetir? Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves, vienes a mí A ofrecerme de amor que le dio un corazón trece días de muerte Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira?